El presidente de la Junta de Castilla y León ha viajado hasta Segovia para reunirse con el presidente de la Diputación y la alcaldesa de la ciudad. Unos encuentros que se enmarcan dentro de la ronda de contactos que Alfonso Fernández Mañueco está llevando a cabo a lo largo de la comunidad. El Gobierno Autonómico apuesta por la colaboración entre administraciones. El objetivo es hacer que esta provincia sea más atractiva para inversiones y empresas. Es decir que en el Ayuntamiento de Segovia, aparte de ese centro de innovación, hemos estado hablando del IES de San Lorenzo. También hemos hablado de la apuesta que tenemos que hacer por la estación de autobuses. Nos parece algo muy importante porque es la puerta de entrada a una ciudad patrimonio de la humanidad. Es la puerta de entrada, el turismo en muchos casos también, para otras, no solo la provincia de Segovia, sino para otras provincias de Castilla y León. Y ahí tenemos un compromiso claro con la estación de autobuses. La culminación de infraestructuras sanitarias ha sido otro de los compromisos del presidente en esta visita a Segovia. Que tengan todas las personas de Segovia una idea clara. Mientras yo sea presidente de la Junta de Castilla y León, habrá consultorios en el mundo rural, habrá profesionales de la sanidad, médicos en el mundo rural, que quede bien claro. Lo que queremos es mejorar la asistencia sanitaria en el mundo rural y lo queremos hacer dialogando. Dialogando con los profesionales, dialogando con las alcaldesas y los alcaldes. Y dialogando también con las asociaciones de salud, las asociaciones de pacientes. La transformación digital, el corredor central de mercancías, el compromiso con los agricultores y ganaderos segovianos y las depuradoras de agua en los pequeños municipios, han sido otros de los asuntos que el Gobierno autonómico ha tratado con los representantes de los segovianos.